¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás?